Con un golpe lo puedo noquear. Brian Castaño le advierte a Germay Charlo que buscará noquearlo. Brian Castaño, actual campeón regular de la Organización Mundial de Boxeo, le advirtió a Germay Charlo que buscará noquearlo el próximo 14 de mayo en la batalla de revancha y así evitar la decisión de los jueces. Yo ya probé su pegada y poder, dijo Castaño en entrevista para FIG y P. Creo que si trabajo como hemos venido haciendo para que la pelea no se nos escape. Creo que con un golpe lo puedo noquear o lastimar. Si viene el knockout bien, si no tendré que ganar con mucha más claridad.Castaño aseguró que quiere convertirse en un histórico del boxeo, por lo que intentará noquear a Charlo. Me siento un guerrero en la vida y en el deporte, es la oportunidad de mi vida, en la primera pelea. Se me escapó por algunas decisiones de los jueces, pero deseo conseguir ser uno de los pocos en tener los cuatro cinturones, argumentó. Brian Castaño aseguró que mucha gente ha comentado que su lesión en el brazo es una mentira, ya que no daba el peso para la pelea pactada. Para el 19 de marzo. Me lesioné mi bíceps derecho y realmente yo quería pelear en marzo, expresó Castaño. Pero bueno se ha pasado en mayo. Muchos desconfiaban y decían que no me había lastimado el brazo. Tengo todas las pueblas estudios para la rehabilitación, no es que quiera tiempo, si no estoy ansioso por la pelea. A pregunta expresa si su respuesta, iba dirigida al presidente de la OMB, Francisco Valcarcel, quien hace días culpó a Castaño por cancelación de la batalla. No hablo de Valcarcel, sino de la gente. Muchos decían que estaba haciendo tiempo, porque estaba gordo, yo siempre estoy al 100% para brindar un espectáculo, obviamente uno quiere estar al 100% y no puedo dar ese tipo de ventajas, advirtió. Gracias. 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 Gracias.